Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar cómo funciona el LED de notificaciones en el Redmi Note 5 ¿Por qué? Vaya, algunos me estarían diciendo, sí, que será lo próximo, ver cómo funciona el cambio de wallpaper No, vamos a ver, el LED de notificaciones está provocando que hay gente que incluso no se compre el terminal por el LED de notificaciones Entiendo que hay gente, que viene de otros teléfonos, que hasta incluso el LED es más rápido, los hay multicolor, etc En este caso es de color blanco, simplemente de color blanco Y sí que no es verdad que es el LED más fuerte que he visto Es un poco, de una escala de lunar día yo diría que tiene un 5, un 6 Pero ya os digo, no es el más brillante de todos Aquí vamos a hacer una serie de pruebas, vamos a ver, quitando los focos y bajando la persiana y tal El, cómo se ve, si tiene buena luz, si tiene poca luz y al contraluz, cómo sería En este caso, pues bueno, yo ya he enviado una notificación y a priori no se ve nada Si yo pongo las manos aquí, creo un poco de oscuridad, se ve el LED de notificaciones Lo estáis viendo Es, es raro La verdad no te voy a decir que es el mejor LED del mundo Lo vais a ver aquí ahora cuando enfoque, sí que es verdad que también tengo los dos focos Uno aquí a mi lado y otro aquí O sea, estáis viendo las sombras Si pongo esta mano es que tengo un foco aquí en la izquierda y aquí, otro aquí también Pero bueno, vamos a apagar los focos A ver, cómo se ve, voy a apagar el LED derecho Y voy a apagar el LED izquierdo Bien, en este caso, imaginaos que estamos en una casa Decir también que tengo LED, o sea, que tengo la luz de techo En este caso, pues bueno, yo os digo Que se ve Tengo tres buenos focos también arriba Entonces, pero bueno Para que veáis que sigue siendo un poquito No voy a decir pobre Pero sí que es un poquito flojete ¿Vale? En este caso no es el típico LED que parpadea así ¿Vale? Sino que va como por capas Va 1, 2, 3, 4 y 5 Se apaga 1, 2, 3, 4 y 5 Y se apaga ¿Vale? Es un poco rarete Por eso parece que ilumina incluso menos Voy a apagar las luces del techo Y vais a ver Que evidentemente se verá el vídeo en oscuro Pero vais a ver cómo se ve el LED de notificaciones Pero voy a quitar los tres focos de arriba Porque si no, no tiene gracia tampoco el vídeo Bien, voy a proceder a ellos A ver si no me mato con los focos Y vais a ver cómo funciona todo Bien, ya tenemos todas las luces del cuarto apagada En este caso lo único que entra es una mínima luz por la ventana Aunque mi store del cuarto es de color negro Pero en este caso se ve No molesta por las noches La verdad, porque no molesta por las noches Pero el LED, bueno, ya os digo No es el mejor del mundo Pero funcionar funciona Lo malo es que yo tenía 5 puntos de luces 3 en el techo Y uno a mi izquierda y otro a mi derecha ¿Qué pasa si, por ejemplo, quito el del techo Y simplemente pongo esta luz? Pues evidentemente no se ve Mi foco, para que os hagáis una idea Es esto ¿Vale? Con su paraguas Pero he quitado el paraguas Y entonces es evidente que no se va a ver del todo Porque si también pongo este No se va a ver ¿Sabes algo que os quiero decir? O sea, es un LED Que se ve cuando estás Evidentemente con una luz normal Yo es que tengo 5 focos No se va a ver esto en la calle El LED como si fuera una linterna De 90 euros Porque es imposible Pero que yo Cada vez que me han mandado un telegram Un whatsapp o lo que sea Siempre lo he visto He dicho Oye, tengo una notificación Y al contraluz Yo, por ejemplo No sé si ahora se ha apagado el LED No estoy ahora con la paranoia Sí, ahora se ha apagado el LED A ver, voy a verlo Y voy a esperar que llegue a otro Es que yo creo que lo tengo puesto Para que no me llegue El LED cuando tengo la pantalla encendida O sea, para que no se encienda Creo, ¿eh? Vamos a hacer la prueba Que en este caso siempre debería funcionar A ver Voy a apagar el foco de aquí Que es donde tengo el LED de notificaciones En este lado Y voy a escribirme Vale No Sale con la pantalla apagada A ver Vamos a apagar Ahora sí sale el LED Es cuando tengo Seguramente lo tenga yo configurado para eso Cuando salga el LED Simplemente cuando tenga el El teléfono bloqueado No lo sé No he mirado todas las opciones todavía del móvil Pero bueno Que Star está Ya os digo Es un poco pobrecillo Entre comillas Pero que Star está Desde luego Voy a ver las notificaciones Para volver a mandarme uno Voy a mandarme esto Vale Y en este caso A ver si sale el LED Porque ya os digo Ya me está Está rayando hasta mí A ver Ahora tengo que tirar el teléfono Se supone que tiene que salir el LED Bueno El caso El caso es que cuando tienes el LED de notificaciones Que tienes una notificación Si lo pones al contraluz A ver Porque estoy con la cámara al revés Cuando pones el teléfono al contraluz Yo siempre lo he visto O sea Yo he estado por ejemplo Jugando a la Play En la silla y tal Yo siempre he visto el LED de notificaciones O sea No, no es Para mí no es un problema Porque se ve bien No te voy a decir Que es el mismo LED Del Mi A1 Porque no es el mismo LED Porque te digo ya A ti que no Pero es que No sé Ya os digo A ver Voy a hacer la prueba yo A ver File File de nuevo A ver A ver si llega la notificación Al Mi A1 Vale Poner Mi A1 tampoco va Es que os digo Que esto es por lo que le da Yo creo que hasta incluso Dijeron en su día En blog y demás Que querían cambiar el tema De los LED O sea Quitarlos Y simplemente que todos Los teléfonos tuvieran el Always Display En este caso pues Teniendo la pantalla apagada Que es la notificación Pues con una bolita de Whatsapp De Telegram Etcétera El LED se le va muchísimo la pinza Incluso tú por ejemplo Descartas la notificación Y el LED sigue parpadeando Se le va mucho la pinza Pero ya no en este teléfono En mi LG G2 Mi Motorola Moto G El primero que tuve En el Redmi Note Incluso en el Mi A1 Que es el que estáis viendo aquí Y no sé Ya os digo Que se le va mucho la pinza Pero que para mí no es El peor LED del mundo En este caso Funciona bien Yo he estado en la mesa Lo he tenido Y he dicho Oye pues Me ha llevado la notificación Y a mí me funciona Correcto Deciros que bueno Que seguramente La luz del vídeo Haya cambiado Porque he cambiado La O sea He quitado la luz del techo O sea Desde aquí pido disculpas Voy a intentar ponerla de nuevo Porque yo soy muy pesado en eso Bueno no ha mejorado mucho Pero estáis Así que bueno Simplemente es eso Es el hecho de De lo del LED de notificaciones Que a mí Ya os digo Me funciona perfecto En el sentido de De cuando me llega Y funciona Y está en la mesa Y lo veo Es que yo lo veo Es que aparte el mío Es de color blanco El de color negro Se tiene que ver muchísimo más Parece que el blanco Ya sabéis que Blanco y blanco Evidentemente no se va a ver mucho Pero que yo estoy súper contento En el terminal No sé Yo me llega la notificación Siempre me entero Si no es por sonido Es por el tema del LED Que se queda parpadeando Parpadeando Hasta que lo cojo Y se quita la notificación Y mira que lo he puesto Incluso estando en la calle Pero en las sombras Lo he visto En el sol No te voy a mentir No se ve en el sol Porque hasta muchas veces Las pantallas incluso Tardan la vida Para verse Según que sol Le está dando la pantalla Que por cierto El brillo Muy bien de este teléfono también Y nada Simplemente eso Era el tema del LED Espero que os haya gustado este vídeo Porque sé que mucha gente con duda Y bueno Que ya os digo Que para mí No es el peor LED del mundo Funciona bien También te digo Se le va la pinza muchas veces Pero a todos los teléfonos Con los LED de notificaciones Y yo le pondría De nota del 1 al 10 Le pondría un 7 No tiene un 10 Como por ejemplo El LG G3 Que eché peste el otro día de él Pero tenía un LED correcto Se veía muy fuerte Y muy buenos colores Pero bueno Que ya os digo Me hubiera gustado Que hubiera tenido Los LED de colores Pero se ve que no Se ve que no es posible Así que nada chicos Espero que os haya servido este vídeo A modo de información Y ya está Pues nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!